Porque en una torre de arena, mi vida quise enterrar. Pero me valga la magdalena que tus veinte primaveras, en una esquina cualquiera me supieron cautivar. ¡Ay, morenita de verde oliva! Cautiva cautiva, niña cautiva. ¡Ay, mi rosa de capuchino! ¡Emperadora en mi cartel! ¡Encrucijá de camino y locura de mi querer! ¡Ya en una alondra del cielo la que fue una loba herida! ¡Calandria de mis anhelos! ¡Debe querer mientras viva! ¡Señor Sargento Ramírez! ¡Dígale usted a las estrellas que ya sube al firmamento de todas! ¡La que es más bella! ¡Marifé! ¡Tú! ¡Tú no te has sido! ¡Solead de mis amores! ¡Contigo se han convertido! ¡Mis tres puñales en flores! ¡Marifé de triángulo! ¡Y María Magdalena! ¡Marifé! ¡Marifé! ¡Y María de la O! ¡Lloran que lloran de penas transías por el dolor! ¡Marifé! ¡Siempre te estaré esperando en el quicio de mi puerta! ¡Será siempre mejorana! ¡La del bolero de grana! ¡Me da igual si viva o muerta! ¡Ay, Marifé de Triana! ¡Gracias! Lamentante el alma mía, sin mi suspiro, válgame Dios, fiel testigo de la agonía que va quemando mi corazón. No hay en la noche de mi desventura, la estrellita que vengo a lograr, esta senda de terca verdura, que triste y oscura, no sé dónde va. Esta senda de terca verdura, que triste y oscura, no sé dónde va. Torre de arena, que en mi cariño supo lograr. Torre de arena, donde mi vida aquí se encerra. Noche sin luna, ríos y aguas, flores sin olor. Todo es mentira, todo es piedra, todo es delirio, es delirio. Noche sin luna, ríos y aguas, flores sin olor. Todo es mentira, todo es gimana, todo es delirio. Noche sin luna, ríos y aguas, flores sin olor. Noche sin luna, ríos y aguas, flores sin olor. Noche sin luna, ríos y aguas.